500 millones de pequeños agricultores proporcionan alimentos a un tercio de la humanidad. Otorguemos los mismos incentivos a las mujeres agricultoras que a los hombres. Ellas aportan con el 60% de la producción y solo tienen el 8% de la titularidad de la tierra. Exijamos a nuestros gobiernos que inviertan más y de mejor manera en la pequeña agricultura familiar, sobre todo para las mujeres productoras. Únete a Crece.